Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra jornada, nuestro día, como siempre. Iniciamos con la palabra del Señor que es alimento y que es fuerza para nosotros. Nos tiene que dar ese combustible que necesitamos para que podamos vivir siempre como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Hoy tomamos de la carta a los hebreos siempre, capítulo 13, 1-9-A. Perseveren en el amor fraternal. Perseveren llevar por la avaricia y contentense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni abandonaré. De manera que podamos decir con plena confianza al Señor, es mi protector, no temeré, que podrán hacerme los hombres. Acuérdate de quienes los dirigen, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Qué linda esta palabra del Señor hoy. Todo lo que nos dice, perseveren en el amor fraternal. En este día, buscar entonces vivir el amor de hermanos. Somos hermanos, necesitamos acompañarnos, ayudarnos. Nuestros proyectos tienen que seguir adelante, pero gracias a esa hermandad que tiene que existir entre nosotros. Pero desde dónde? Desde el amor de Dios. No se olviden de practicar la hospitalidad. Y aquí te pone el ejemplo de Abraham cuando recibe a los tres ángeles. Pero en esa hospitalidad que recibe a los ángeles, después es bendecido. Es decir, Dios que llega a nuestra vida y Dios que nos trae la salvación a través de su propia visita en el hermano. Tal vez en ese hermano mendigo, en ese hermano por diosero, en ese hermano que te está pidiendo tu ayuda. Acuérdense de los que están presos. Qué interesante. Como si ustedes los tuvieran con ellos. Esto también es muy importante reconocer, queridos hermanos. Tantas personas que están presas, pero no simplemente que están en Tacumbú o que están en Emboscado o en otro lugar presos. Sino que también muchas veces nosotros estamos presos de nuestros egoísmos. Y vamos a acordarnos de esas personas. Y vamos a ponernos al lado de ellos para sacarles de ese egoísmo. Es eso lo que el Señor hoy nos pide en este día. Ayudarnos a salir de todo lo que nos mantiene en la esclavitud. De todo lo que nos mantiene ahí engrillados. Nos tiene presos por nuestros egoísmos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en esta jornada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.